Nubes guisos del hijo de botón del padre de vez la aprendí Y también he bebido el exelso hidromiel El que estaba en odir, todo sabé que entonces logré De poder me llené y de gozo de palabra parada La palabra me fue de acción en acción, la acción me llevó Todo sabé que entonces logré de poder me llené Y de gozo de palabra parada la palabra me fue de acción en acción La acción me llevó todo sabé que entonces logré de poder me llené Y de gozo de palabra parada la palabra me fue de acción en acción La acción me llevó todo sabé que entonces logré de poder me llené Y de gozo de palabra parada la palabra me fue de acción en acción La acción me llevó todo sabé que entonces logré de poder me llené Y de gozo de gozo de palabra parada la palabra me fue de acción en acción La acción me llevó la acción me llevó Averigua las lunas y aprende los signos Las lunas de mucho poder que el túnel supremo pilló Muchos altos poderes hicieron y el señor de los dioses grabó A los asesodí, a los elfos, a los enanos grabó, se las valí A los gigantes asfí, yo mismo algunas grabé Las aves tú grabar, las aves tú grabar, las aves tú entender Las aves tú teñir, las aves tú probar, las aves tú pedir, las aves tú ofrendar, las aves tú ofrecer, las aves tú inmolar Los altos poderes hicieron y el señor de los dioses grabó A los asesodí, a los elfos, a los enanos grabó, se las valí A los gigantes asfí, yo mismo algunas grabé Las aves tú grabar, las aves tú grabar, las aves tú entender, las aves tú teñir, las aves tú probar, las aves tú pedir, las aves tú ofrendar, las aves tú ofrecer, las aves tú inmolar Las aves tú inmolar, las aves tú inmolar Las aves tú inmolar, las aves tú inmolar Mejor no pedir que por todo ofrendar, su pago la ofrenda busca Mejor no ofrecerte siempre inmolar, así grabó tu duda Antes que gente subiese, vaya ley vivió cuando vino de nuevo Los conjuros que sé yo que ni esposa de rey ni hombre alguno sabe Desde el cielo se luchó, preciso dejarme ahí alguno trabao Todos sus filos le envoto a aquel mi enemigo Y ni almas ni mañas le valen El cuarto ser siempre sobrepone Y atados los tiemblos de go, 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 go Todo no pedir que por todo ofrenda, su pago la ofrenda busca Mejor no ofrece que siempre inmolar, así grabó tu duda Antes que gente subiese, vaya brillo cuando vino de nuevo Los conjuros Con tanto sé, sin beso, yo canto el compuro y me puedo escapar Libres los pies se me quedan, sueltos los brazos El quinto sé, sin ansaño veo, que busca traidor a mi gente Porres ya que vuelen, para ganar el posibilista a la vez Teo, sin ansaño veo, que busca traidor a mi gente Teo, sin ansaño veo, que busca traidor a mi gente No, 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 no